La cifra de recuperados en Córdoba por el COVID-19 sigue en ascenso. Según la Secretaría de Salud Departamental, este indicador supera el de los casos activos. Córdoba tiene a corte del jueves 28 de agosto 18.767 contagios positivos. 11.405 de esos están recuperados, lo que representa el 60% de los casos. En las últimas horas, 168 personas más superaron el virus. Los municipios donde más personas superaron la enfermedad son los siguientes. Por otro lado, la cifra de pacientes que fallecieron tras ser diagnosticados como positivos para la enfermedad es de 1.249, dejando un total de 6.113 casos activos.